entero pero siempre sale por los puros y caballos ya ha cocido cuando uno está comiendo pero que estaba limpiando vamos a ver la cataleya como va la cataleya no es porque hay falta que le eche todo encima todo adentro el pollo, la sopa después va el pollo y el pollo es chiquilloso también y así y tantas y esto que es quesillo para que? este es crema, este es quesillo y quesillo para que? es quesillo? no quita el queso y a ver? que onda catacate cataleya como vamos aquí en corto proceso de... a esta ley ya pero va bien atrasada y todas están terminando ya y vos aquí bien entera todavía con todo lo que está pasando catalella y vos decidas y juan que te ha pasado catalella en cocina de la número 1 pero cosas que me tocó que yo nunca había hecho y que el cliente ayudó quien te dijo cómo hacerlo para terminar cinta negra por la cinta negra una cinta negra ahí en el zapato está quitárselo pero si catalina quien te ayudó a hacer esto quien te orientó a quien es el vuelto no hiciste mala onda son mala onda no lo que te dice rato que te dije pues sí pues mala onda pues si catalina quien te dijo que de 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 eso que de hacerlo así el proceso y todo pero mira pero mira de agua qué pasó a jaca catalella a quien a quien le llamaste que le dijiste que te orientó como puede ser tapiste y guata mire viejo y este va a quedar desperdiciado bien cuando a nombre mire y esto es verdad el desperdicio desperdicio de catalella vamos a ver vamos a ver somos espectadores mexicanos los inútiles son ustedes oiga si ellos son los inútiles nosotros espérate vos espérate vos si va viejo y esto lo agarré allá si no saben no hablen eeeh padre pues o sea no se inúeva usted zóquela mire esto ve 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 ya vengo si lo pere esta buena para ti cosa esta buena esta buena vaya entonces si vos te gusta así esta espesa oh espesa le gusta esa niña si esa niña perdida perdidísima y más el sabor carraba le da la norma probable le da la norma te gusta a mi me gusta a mi te 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 gusta no es que no se que tiene pero se siente como no sería raro bastante raro yo como no te he hecho está rica bueno más o menos a mi no mucho porque yo bueno yo como que de un niño le doy dulce esa cosa no es que no está tan malo como que es dulce panela ni se que la boli ahí está porque le está tatiaba y 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 la vela bien oiga que no queremos bacterias ahí y se ve que ya están solo ya ya algo no si le hace falta no 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 si eso eso se la pegó No sé si soy yo. Pruébala ahí. ¿Qué pasó? No, no, no. Un chá. Después les voy a decir. Porque no le había echado eso. ¿Qué? 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 No, vamos a ver ahí abajo, eh. Ah, a ver. Le va a quitar el sabor a los que había despedido. Es que sí, el cangrejo sí le había despedido. No, no sé, no. Ajá. ¿Cómo le ha robado el churro también? A lipe, a lipe. Ajá, sí, sí. ¡Lipe! Se anda dando la vitamina, la vitamina, lipe. ¿Vitaminando es el lipe? ¿Dale el H2O? ¿El H2O es puro suerito? Con razón. Lipe, dale la maruca. No te quiere dar malo la pichu. Dale, lipe, eso. A mí no me va a dar, lipe. Él no me fijaron que me le viene a echar más agua a estas cosas. Es más agua. Este es la vieja. No, hombre, nadie, ni los hemos asomado nosotros por aquí. No me falta todavía. Fijo, siempre tiene lo mismo de agua. ¿No crees? Mira, Chepe. Hoy sí va, hoy sí va. Ella está haciendo erupciones por el cangre. Ahí está. Este ahorita, este ahorita, lo voy a probar. Ahorita, desde que inició. Sí. Ajá. Rica. Viene la sopa de un pey. Es un fracaso la sopa de un pey. No me digas. No me digas, don pey. No me digas, te muelas, que también salió lento. En su sopa. Más o menos. Va que sí, se le dio un poquito, más o menos. Merece campana, don pey. Don pey merece campana, ella está parrando incluida. Ah, bien, don pey. Tiene ganada una, déjalo allá. Va que sí, va que sí, merece campana. ¿Por qué? ¿Me viene por qué? Nos informaron que anduviste de Chambrosa. ¿De dónde? ¿Ya ves? No, sí, cuando nos acompañó, nomás que me preguntó la Jenny de los mariscos. Sapo nos dijo que aquí, cuando estamos ya bien iniciados, le anduviste ayudando a uno. Hijo, estás oyendo el apodo de este hombre. Y ya sabés que es igual que vos. ¿Yo? ¿Yo por qué? Que siempre lo que ella... Yo no he dicho nada, oye, esta vez yo me quedo calladito. ¿Qué bien? Tan bien que dijo y mirá lo que vino a hacer, pues. Estaba perdiendo. Katy, Katy. Prueba, pues. Espérate vos, me voy a quemar. Mire, que le brille. Sí, príncipe, eso, pues, voy a estar haciendo. Eso, pues, sí. Yo pruebo él, mañana no me muero. Tapalo. ¿Qué te? Tapalo, por favor. Tapalo, por favor. Ajá, eso, pues, te dieron un poco a vos. Y de verdad me he encontrado otra cuchara ahí. Bien, ya. Habiendo tantas cucharas en la sede. Una cucharita pequeña. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? No le gustó, va a creer una mordilla que le pegó. ¿Cuál es la verdad? De la que tiene en chocolate. Ah, no, está bien. No, 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 eso es lo que voy a probar. Ah, es la cita negra, pero con flipi, va. Ajá, pero es que no me gusta el chocolate. Espere mejor la napsa de la otra. Tienes que comer chocolate en el día. Quiero ver. No, no, no se puede apreciar. ¿Cómo le gusta? Está rarito. Un poco... Con el paladar de uno, como... Como que no va, va. No, no pega, no... No luce. Sí, la Nayeli, para que... Yo la Nayeli no la he probado bien. Aquí me cae el agua. Ey, la sopa de bolo hice yo, viejo. Ahí me la traigo, a ver cómo quedó. Pero le está secando la sopa a la Nayeli. De veras, ya le bajó bastante. Pero no tiene cuchara. Pero la rabuense... O malo. No, no estaba... Bueno, ahorita le escurrió más para abajo. Quita la cuchara. ¿Qué es el bolo? Todavía. Ella me pudo hacer mejor, porque la bota no quedó bien. ¿Qué es eso? Sopa de bolo, pues. Sí. Sopa de cebolla. Con cuchillo. Él viene con el lazo. Llega con la guarizama. Llega, 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 llega. Fuga, fuga. Fuga, fuga. No va, vio, no va. No va. La regó. Ay, Nayeli. Ay, ya vamos a ustedes, Nayeli. Ya vamos a ustedes. ¿Quién más? Mi mamá. Mi mamá. Choco le está diciendo a la carta. Sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Confirme ahí, Katy. Confirme. No, perdón. Ah, pues. Deme la parranda ahí a Choco. ¿Qué ha hecho eso? ¿La mexicana? ¿Vos probársela ahí o vos? Dame la carta y lo dicen. Ya le confirmaron. Decía que sí y le damos. Uno. Dos. No, yo no le he probado ni he visto nada. Son así. Yo no estaba viejo. Le estaban diciendo de esto, mire. No le están ayudando, hombre. Este es desperdicio, mire. No le ayuden. No le ayuden. Sí, está chido. ¿Qué ha hecho? Una bolsa a diario en el carro está vista. Ah, Dios mío. ¿Queremos más? ¿Quién nos da? Ahí pagamos. En el super y hay que venir. ¿En la gasolinera lo venden eso? No, la gasolinera. No, la gasolinera. Exacto. La uno la venden ya. Yo en el super he visto. Es que sí le parecen a los otros, los originales. A los de México. ¡Ey! ¿Cuántos valen? Cinco. Ah, qué baratos están. Ya les vamos a jugar. Espérame. No digas que están baratos mejor. Yo te voy a poner algo fácil. ¿Cómo qué quieres? ¿Ah? ¿Cómo qué? Y sabes que también son más caros otros de estos. ¿Algo fácil? Muchas puedo hacer porque ya me fijaron de la arena. Ah, ¿segura? Me quedé. No. 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 Vamos con la cata. No.